¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a tomarme algo, tomarme algo vamos a tomarme algo amigo esta luta en un cofre eso se ve va iré a algo muy importante creo vamos a seguir dando vamos a tomarme algo vamos a tomarme algo vamos a tomarme algo ¿por qué es el tonto? es que soy el noob que es el noob voy a intentar hacer algo un noob va a intentar hacer algo va a intentar hacer algo epic vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver, a ver bueno, muchas gracias si me caí aquí en serio me iba a matar porque soy más que todo el mundo si me caí ahí es que esa gente llega muy rápido al centro que es que te pasaron vamos a ir por aquí y 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 vamos a ir por aquí a ver, dos manzanas de noche vamos a estar de noche mi amiga no quieres perder una gloria para mí y vamos a ir por aquí con un tonto día ya está con esto es un tonto día vamos a ir por aquí a lunar pero no lo toque no quiero que me pase más y tú que me dices que va a ser ya y tú que a ver y tú que a no matas ¡Qué guapo! ¡Pum! Le había... ¡Tú qué vienes! Gente, prometo que en otro video voy a hablar más fuerte para que la voz se me escuche. ¡Mira esta compañera que está muy chida! Bueno, ya dejamos... ¡Ay, se me la dio! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¿Qué le pasó? Bueno, gente... ¡Pasó! ¡Buenos, gente! ¡Bueno, gente! Estamos aquí y bueno, espero que haya dado el video. Bueno, no olviden Que hago los gratis, no olviden suscribirse al canal Y bueno, espero que otro video 10.000 veces